A ver, ¿cómo se activa la visión encima acá? Listo. Acá, todo bien, todo correcto. Cerrado, como raro, ok. Ya la cámara está hecha mierda. Necesitamos una llave. Ok. No, marica, esto ya... Este juego, la verdad, es que ya... Acabo de entrar y ya estoy cagadísimo. Bueno, no hay nada. Vamos a poner musiquita. Musiquita. ¿Hola? Una pila, una pila. Está vuelvo, pero... ¡Fuego, marica! Nada. Nada de nada. Bueno, los quiero ver escribiendo hola en el chat. Hola. Hola para que el bot... El bot los salude. Vamos a ver qué es por acá. No entiendo. Esperen, yo llegué por allá. ¿Cómo va a ser posible que sea por acá? Algo no me cuadra ni cinco. Algo no me cuadra. Pero acá está cerrado. El Kevin Feliz ya se reportó con un... Acá está, está abierta. No veo una mierda. Bueno, acá no hay nada. Nada. Uy, marica. Esto yo ya lo estoy viendo medio Efe. Uf. Uf, a mí no me jodan. O sea, yo ya estoy viendo venir al gordo feo. Computador. No puedo googlear nada, ¿no? No. 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 Vale. Ah, amigo. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Te hiciste? ¿Te orinaste? Eres un sucio Marica En todos los capítulos de Udla Siempre me cago del susto Cerrado, muy bien Baños Nada Nada Nada, muy bien Yo vengo de acá Pilas, tengo que estar pendiente Y acordarme que vengo de acá Porque nos tenemos que Devolver Batería, batería, no hay batería Bueno Uy, gonorrea Eso me asustó, pero que te cagas Si todo por acá Todo esto está Acá hay algo que no cuadra Acá hay algo que no cuadra Pero feo, marica Esta es mi cama Hola Ok, nos llevamos esto Gracias Gracias Ok, 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 ok Ahí es por la otra Lo cargamos No puedo saltar Si salto me caigo Ahora Ahora sí Vamos Despacito Oh, este está durísimo Durísimo el jueves Despacito Despacito Ay, marido Que se me va conmigo 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 Dios, voy a Sigmes ¿Qué es Sigmes? No, no tengo ni idea Sí, es Sigmes Bueno No, no tengo ni idea ¿Alguien lo puede googlear, por favor? Acá estamos Ok Vale La capilla Vamos a la capilla Llegamos Llegamos a la capilla Ok Hola, ¿cómo estás? ¿Has hecho mierda, amigo? Hola ¿Qué madre que tengo? Tengo miedo Qué pene tan feo tienes, amigo La llave La llave La llave La sensación Ok, mi trabajo Sobre todo escapatoria Para Tomame, gracias Este es el penúltimo acto Que es muy sencilla La promesa de los profetas Siempre fue liberar la muerte Fue liberar la muerte Total Y aquí está Oh, por Dios Vas a ver mi muerte Mi resurrección Luego juntos seremos libres Ya no corres ningún peligro Te arreglaba el ascensor Te llevarías a la libertad Todos seremos libres Ok, gracias Ahora, hijo mío ¿Te duele? ¿Te duele? ¿Te duele? ¿No? ¿Estás disfrutando? ¿Cerdos? ¿No necesitas sufrir? ¿Alguien ojo? ¿Te duele? ¿Te duele? ¿Te duele? La casa Bueno, entonces Tú ya está cerrado O sea, tenemos que devolvernos Por acá Incluyo yo Nadaremos, nadaremos en el mar, el mar, el mar. El gordo, el gordo, la puta madre con el gordo. ¿Por dónde van a entrar? ¿Por dónde van a entrar? Por acá, por acá, por acá, por acá. Arriba. ¡Holpa! ¡Holpa! ¡Gordy! Ok. No, claro. Bajar y correr con más gracia. ¡Holpa! 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 Vamos, 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 vamos. No estuvo tan mal, ya enfrentamos al gordo como con más tranquilidad, la verdad. Seguimos bajando, bajando, bajando. Acá no hay nada, todo bien. ¡Nos largamos! ¡Eh, eh! Me acaban de robar. ¿Por qué seguimos bajando? ¡Ey, ey, ey! No, 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 no. Me acaban de meter la timada del estilo. ¿A dónde me llevan? ¿A dónde me llevan? ¡Hola! Busca otras... Son unos asquerosos. Miren, de verdad, no hay nada más asqueroso que la gente mentirosa. El padre es un embustero, padre, eres un embustero. ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Pues claro que sí! ¡Hola! ¡Hola! Estaba grabando. Muy bien. ¡Youtuber! ¡Denme cosas! A ver, voy a mostrar acá. ¿Este puede ser el final de Utlas? No lo sabremos. Sigue la sangre. Ok. Marica, se cargaron... Este me lo llevo. Ok, gracias. Ok. Este man hizo... Pero... ¡Wow! Mal. Mal. No hagan eso, gente. No se quiten las costillas para hacerse el auto delicioso. Muy bien. ¡Hola! Amigos. Amigos. ¡Ya lo vamos a terminar! ¡Hola! Oiga, tan raro que la puerta esté abierta. ¡Uy! ¡Marica! Pero es que acá se licuaron a todo el mundo. Pilas, pilas, pilas. ¿Necesitamos pilas? Pues yo creo que si no han dado pilas es porque no necesitamos pilas, la verdad. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Si alguien necesita un órgano, lo puede tomar de ahí. ¡Hola! Me llevo esto. Gracias. Marica, pero se dieron garra. O sea, ¿qué es esta mierda? Brazo. ¿Qué es esto? Esto no sé qué es. Digamos páncreas. Brazo, brazo. Cabezas. Cabeza feliz. Cabeza triste. Cabeza feliz. Cabeza triste. Ok. Vamos. Uy, no, parce. Se hicieron severo licuado de locos. ¡Hola! ¡Hola! Que acá hay una mierda de estas es porque nos toca correr. Yo ya lo estoy viniendo a venir. Nos toca correr. Uy, no me chingbé la vida. Esa es una salida, ¿no? Sí, claro. Esa es una salida. A mí no me vengan con chijadas. Esa es una salida. Hola. No, bueno, una mierda con la cámara así. Así se ve mejor. 4K, 1080. Esto es como 480. 4K, 180. No, pero si esto está, es por algo. O sea, si esto está acá, es por algo. A mí no me puede. ¡Wapa! ¡Parkoon! ¡Wapa! 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 ¿Qué es peor? ¿Que a uno le quiten la parte de arriba o la de abajo? Déjenlos ahí en el chat. Los quiero oír, chat. ¡Hola! Creo que acá todo se fue al carajo, la verdad. No tengo manera de subir por acá, pues nos tocó por el oscurito, por el signo de respeto. ¿Qué? 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 Te entiendo. ¿Qué es esa mierd? ¿Qué? 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 ¿Me mató? ¿Me mató? No me la creo No sé ni qué me mató Me voy, ok, eso no es bueno Eso no es bueno, no nos vamos al carajo ¿Qué me mató? ¡Curra, güey! ¿Pero por qué? ¿Y a dónde vamos? Ahí viene, ahí viene, ahí viene Hay algo, no te la ves Creo que es por allá, por otro lado No, 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 no-no-no-no-no-no-no-no-no-no Ahora, ahora, ¡No, no, no-no-no-no-no-no-no-no! ¡Yo, no! ¡Aní, meet- auto-trua! ¡Ah! Lo hicieron licuado Mataron al gordú No sé que me estaba rompiendo las pelotas Pero Ya no tenemos rivales Somos libres Ya no hay nada que nos perturbe Este será el final de Utlas Yo creo que estamos bastante Cerca Estamos bastante cerca Hola Creo que por acá ya estuvimos ¿Escuchas voces? Hola ¿Esto no está? Hola Uy, como rejo Lo sé, lo sé Se supone que estoy muerto, pero no No tengo esa suerte Soy más viejo que el pecado, pero De alguna manera, soy el único que queda ¡Por Billy! ¿Quién carajo es Billy? Uy, es re feo, madre Es como la versión de Stephen Hawking De... Guácala O sea, esto es como Verás, Stephen Hawking con cáncer, huevo No, ojo, ojo No quiero insultar a él, señor Me cae bien, respeto La con la verdad La con la verdad Estoy viendo Ok, ¿y ahora qué tengo que hacer? Porque no me va a dejar salir así, Cher Tienes que asesinar a Billy Desactivar su soporte vital Su anestesia Tienes que deshacer lo que he hecho Nadie puede salir de aquí No entras el chica vivo Debes matarlo Nuevo objetivo Busca a Billy en el laboratorio principal O sea Eres una mierda, hijo ¿Me estás usando? Me cago en todo La M4 no sirve Ok ¿Y si vamos para acá? No, por acá no era Era por acá Ya llegamos Vamos Vamos Billy Billy Acá se licuaron al gordo Por hijo de puta Cerdo Asqueroso Eres un asqueroso hijo Ok, creo que con la visión nocturna Podemos ver al güerito No tiene nada Esta es la salida Ok, por acá no es Tiene una pilana Vale, acá Acuestro no vale Pues no Pues claro que no La tan añorada salida Que nos están robando De verdad Ya no tengo dedos Me rompieron la cámara Me partieron la madre Me caí de lo alto Tuve que hacer parkour Como 15 mil veces Tuve que nadar en las cloacas Me tuve que arrastrar Como la mierda Me tuve que hacer el muerto En una fosa común ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Ok, creo que es por acá Hola Ay, con orrea Esto no tiene buena pinta Por ningún lado Ah, son duchas Buah, una ducha Y hacer chichí en la ducha Ok Si el manico mío Este de lo que lo será grande Esta mierda Está a otro nivel A la cocina Si, si puedo entrar A la cocina Hola Ok Que Billy pase Y le sigo su almuerzo De tripas Tripas de loco Ok Oigan, esto es raro Que me dejen entrar A todas las puertas Podríamos enterrar La verdad Billy Soy tu padre Ok, no Pronto es un chiste De mal gusto Y me reviente la jeta Pero Soy tu padre Billy Cotita Cotita No, mi Dios Deja atrás mío Deja atrás mío Billy Billy Rebol de mierda No, mentira No, mentira No, mentira No, mentira Donde tú me va a ir No, 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 no. Me pego, me partió la madre. Me partió la madre. Dile. Sabes que es tu hermano. Ah, carajo, te quiero la persona. No sé por dónde me metí. Bueno, ahorita yo sé que lo voy a sufrir. Lo voy a sufrir. Porque me tengo mi puta idea de dónde me metí. Esto, oiga, señor, esto ya está muerto. Y me lo permite, resplata. Además, ese ruidito de alarma y alarma y alarma. Ya, ya me toca las pelotas. Ah, como es que es. Ah, amigo, por allá, por allá, ¿ahí? Es que se cayó, ok. Ok, ya entiendo. Lo entiendo. Ok, entonces, lo voy por acá. Vamos, vamos, come on. Na, 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 na. Na, 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 na. Ay, por favor. ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? A ver. Investiguemos un poquito qué es eso. Con una tacita de chocolate. Con que diga café, el chocolate. Créanme, el chocolate. Una batería, solo una. Ah, no, pero ahí tenemos pilita de sobra. No, objetivo. Cierra la válvula del depósito de fluidos. ¿De qué carajo? Acá es. Voy a oprimir a lo maldita. No puedo oprimir. Oiga, déjeme coger esto. ¿Qué? Quiero coger los archivos. Gracias. ¿El sistema de seguridad qué? No leí. No está activado. Ok. Eres más feo que la mierda. Oye, ¿y tú qué mierda haces acá, compañero? Este man está vivo por algo. Está privilegiado ahí. Ok. Ok. Life support fluido. No sé qué dice ahí. No sé qué dice ahí. Pero sé que acá, al otro lado, hay una puerta. ¿Por qué? Porque en todo lado hay dos puertas. ¿Aca qué dice? Acá está el generador. Por acá es. Sube, sube, sube. Otra batería. Ay, marica. Si me están dando pilas. Es por ahí. Cerrado. Me jodes. Me estás jodiendo. Ok. Ok. Pero acá no puedo saltar. Eso está bastante, bastante raro. Entonces tiene que ser por acá. Vamos. Y la cámara rota, marica. Este va a ser terrible documental buena. Pero no se puede subir, ¿no? Pero Billy ya estuvo por acá. Pregúntenle al licuado. Al licuado que hice. Billy. Yo era como tú. Te puedo evangelizar, Billy. X para interrumpir el suministro de fluido de soporte vital. Muy bien. Bien hecho. Listo. Es un objetivo. No, 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 tío. Corta el suministro general del laboratorio. ¿Me puedo saltar acá, no? Qué aburrido. Tengo que dar la vuelta. Al carajo, al carajo, al carajo, Billy, no es lo que parece, Billy. Corra, huevón, corra, run, bitch, run, run, por tu puta madre, corre. Cerramos, acá no tenemos que volver a nada, ¿vale? Ok, voy a documentar esto. Ahora sí. De acá, de acá, de acá. Por puta, por puta, curra, curra, huevón, no ve a Billy, tu madre. Ah, espera acá, espera acá, vamos, 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 curra, 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 ¿te duele? No es nada pertinente, lo juro. Vamos. Aquí te, aquí te esa mierda de cámara. Marica y por acá no va a tener que volverme, están vacilando. Vamos, 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 arriba. Parte, parte, aquí me cago. Vengan, ¿cuántos pisos subterráneos hicieron? ¿Por qué esta mierda de escarán? Díganme, ya no es esto, gracias. Billy. Antes nosotros, desactivé el sistema de seguridad de Billy, ¿ok? Antes nosotros éramos los que literalmente teníamos que encontrar los fusibles y haga una cosa que la otra, pues ahora los rompemos. Ya está, ahora los rompemos. Amigo. 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 Opa. Ok, acá atrás de esta puerta tiene que estar Billy. Billy no es lo que parece. Tenemos que volver. No sea marica Me sueltaste por favor No, no, no Me ayudo a bajar Gracias Guapo Venga, este man se cayó Tuvo terrible caída No, no, no No le voy a dar tiempo para que me alcance a la mierda Guapo Guapo Listo Ya detuve al asesino Cerré la puerta Grande, Billy, grande Ahora te voy a matar al carajo Guapo Muere, Billy, ¿te gustas? ¿Te gustas? Oye, no mario Si ya no me van a sellar contra el piso Contra la pared no suficiente ¿Te vas, amor, hija chuta? ¿Qué? ¿Qué? Yo que me chupo O yo me lo chupé Esto no pinta bien, la verdad Amigo Nuevo adjetivo, sal Pimienta Y la cámara Miren, ya estoy hasta la madre No tengo dedos Estoy cojo Sería más F en el final Si muriera Si, si muriera Ahí está Ya está Ya está Como buen final cliché De las películas de terror No llegamos hasta aquí Por nada Vamos, man Vamos, besmon Qué borrachera la que tiene esta madre Y la cámara Vamos, vamos Lo vamos a lograr Lo vamos a conseguir Al carajo Ayúdame Help me I need help No, no Ayúdame 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 Ayúdame